Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso, en este canal es Daniel Comentarista y voy a pronosticar quién será campeón de la Copa Confederaciones. Vamos a empezar con el Grupo A, que está Rusia como anfitrión, Nueva Zelanda por campeón de Oceanía, Portugal por campeón de la Euro y México por ganador de la Copa Oro y por el repechaje que tuvo contra Estados Unidos. Del Grupo B, vamos a analizar Camerún de la Copa Africana, Chile de la Copa América del 2015, Australia por parte de Asia y Alemania por ser campeón del mundo en el 2014. Vamos a empezar por el sector A. Ya dijimos que Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México. Rusia, Nueva Zelanda, el anfitrión se va a poner parejo, se va a poner bien y yo creo que Rusia gana 3 a 1 o 3 a 2. Luego vemos que Portugal se enfrentará con México, así es, Portugal va a ganar a México 3 a 1. Luego, Rusia iría contra Portugal, para mí yo creo que Portugal se impone 2 a 1, así que Portugal ganará por la mínima. México se impondrá 4 a 1 a Nueva Zelanda, vamos a ver qué es lo que hacen los dirigidos por Juan Carlos Osorio, así que México ganará ese partido. México, Rusia, México será avante, saldrá parejo, propondrá, pero no le alcanzará y perderá 2 a 1 contra el anfitrión, para que así Rusia agónicamente meta el gol que les dé la victoria. Y Nueva Zelanda, pierda por goleada 5 a 0 a Portugal. Ahora bien, una vez esto, Rusia tendrá 6 puntos, Portugal 9, México 3 y Nueva Zelanda 0. Portugal avanzará como la cabeza en el primer lugar con 9 puntos, segundo, luego Rusia con 6, ahí estará en segundo puesto. Ya tenemos dos semifinalistas, vamos a ver qué es lo que prosigue. Camerún perderá 1 a 2 contra Chile, así los chilenos van a sacar un resultado avante. Australia, pues sabemos que es Alemania, 4 a 1 se impondrá los alemanes. Camerún 2 a 1, Australia, vamos a ver qué es lo que pasa, para mí Camerún sacará 3 puntos factores para lo que se viene. Alemania 2 a 2 con Chile, así es, un partido parejo, vamos a ver qué es lo que pasa, pasa adelante. Luego Alemania nuevamente empatará 2-2 contra Camerún, si veremos una Alemania que viene a la baja también, porque la mayoría son jóvenes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Chile 1 a 0, Australia, nada que rescatar. Entonces, Chile con 7 puntos tendría el primer lugar y segundo será Alemania, después de ese adebacle que está viniendo. Y la semifinal sería Chile contra Rusia, Portugal contra Alemania. Vamos a ver cómo pasará esto y qué pasará más adelante. Chile contra Rusia, Chile sabemos la calidad de los jugadores que tiene, pero el anfitrión es el anfitrión, tiene todo a favor. Y yo creo que Rusia por la mínima de 1 a 0, Rusia estará en la final. Luego Portugal contra Alemania, para mí, como lo dije, Alemania vendrá a la baja, entonces Alemania perderá 2 a 0. Chile, Alemania el tercer lugar, para mí Chile tendrá el tercer lugar y Alemania perderá. Supóngale que 1 a 0 gana Chile. La final Portugal contra Rusia, Rusia perderá, ya que Portugal ganará 2 a 0. Factor la cristiano dependencia, no hay más. Esa es mi opinión. Puedes dejar en la bandeja de comentarios tu pronóstico de quién podría llegar a la final, quién sería campeón. Y en qué lugar dejas a México. Tal vez tú pienses que será campeón. Justifícalo, déjalo en los comentarios. Así que te invito a que te suscribas y des tu opinión. Ya que aquí aceptamos todo tipo de críticas, siempre y cuando sean coherentes y no sean insultos o spam. Así que soy Daniel Velázquez Celoso, suscríbete en Daniel Comentarista y hasta la próxima. Gracias.